Aunque seas alguien ignorante, necio y zacio, el minero te convierte en sabio El ego pretencioso suele convertir al arte, en un vacío escaparate Un mundo feliz, donde te ha tocado vivir, obedece y calla, mientras te haces la cama Un mundo feliz, donde te ha tocado nacer, calla y obedece, pan y circo es lo que mereces El abandono de los principios y el idealismo, es denunciado por el satírico Bajo la mirada intransigente y paternalista, da una caduca moralina Un mundo feliz, donde te ha tocado vivir, obedece y calla, mientras te haces la cama Un mundo feliz, donde te ha tocado nacer, calla y obedece, pan y circo es lo que mereces Ten en el contento al pueblo, antes te ir al matadero Miras a izquierda y a derecha, desde el centro de la misma mierda La democracia está durmiendo, junto con la revolución Tú mismo estás durmiendo, sin tener otra opción Un mundo feliz, donde te ha tocado vivir, obedece y calla, mientras te haces la cama Un mundo feliz, donde te ha tocado nacer, calla y obedece, pan y circo es lo que mereces Un mundo feliz, un mundo feliz Un mundo feliz, donde te ha tocado vivir,أ a Dios no